También, guiados por el afán de ser leal y eficaz... A ver qué pasa aquí, que me sabe sonar a este tipo. Un poco de ruido para la Juanca. Un poco de ruido, quiero que no se yo oiga, me está diciendo. No es casi un maratón, sino un maratón. ¡Hay ruido, por favor! ¡Hay ruido, hay ruido! Vamos, vamos. Dime que trapa yo rey, que sube a ti la mitad. Dime que trapa yo rey, que joder no la mitad. Dime que trapa yo rey, que sube a ti la mitad. Dime que trapa yo rey, que joder no la mitad. Dime que trapa yo rey, que joder no la mitad. Dime que trapa yo rey, que sube a ti la mitad. Dime que trapa yo rey, que joder no la mitad. Los cartos de la familia están haciendo festas y así. Todas banquete, palacios y clase. Vacacos de verano y mallorca, yates, yates. Vacacos primero, izquierda, frente, yates. Que bien se viven en España, ten un salario máximo. Todo mínimo, no se equivoque, que, 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 que. Y debústanos a todos, claro, como para, no para la cara dura. Dos, siete, esto va a coblescaros. Y vive en Mallorca, tío. Que están por Roque, Villó. Que están por Riva, tenen títulos, no ilegalos. Que ellas otorgan privilegios, por encima de los restos de desgraciados. Que pongan este espacio, democracia, la tía. Los conceptos contrarios, que conviven en armonía. No creen en el verdadero. No me lo explique, señora, se sé que hay mucho demorado. Espera para hacer nadie, que este monta fábrica de a la costa. Impostos paguen, para invertir en postos de trabajo. Impostos de tocarse o carallo. Porque aquí quemáis, se que menos ten, que doble a los locos. Doble a los locos. Estou chocando este choco, parece que tomo. Que non es justo, coño. Emois susto que alguien quina. Un salario diario, porque alimenta todo un barrio. Cando para улиcir lente, sustento beneficiario. Todos mis niños. ¡Vamos! 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 ¡Dime! ¡Súa, tía, vida! Dime, que trabajo el rei. ¡Alguien poder no la guita! ¡Súa, tía, vida! Dime que traballo el rey Que traballo el rey Que traballo el rey